A la calle por favor, donde están los amigos de los obvios La gareña, por favor, salgan los obvios Donde están los obvios, oiga, los obvios, donde están los obvios Hoy se llegan a los locales, salgan a bailar con todo el corte de honor Están las voces de los partidos, con todos los amigos, familiares Y vamos a bailar en los bares, la tarde les voy a salir Esto quiere conocer el día, porque los dos grandes de mesa Están las voces de los obvios, donde están por las paredes Los amigos del protagonista, los contratos, que venimos, que venimos Hoy me la saben, como Jesús del Caribe, para alegrar esa vida bienvenida A puros sabores y vecinos, que van a estar en el cómico Y la formación a la misma comunidad Y la formación a la misma comunidad Y la formación de la comunidad, y la formación de la comunidad Y la formación de la comunidad, y la formación de la comunidad Y la formación de los obvios Y la formación de la comunidad, 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 y la formación de ¡Gracias! 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 El amor me hace escucharte de mi vida, el amor me hace escucharte de mi vida. El amor me hace escucharte de mi vida, el amor me hace escucharte de mi vida. El amor me hace escucharte de mi vida, el amor me hace escucharte de mi vida. El amor me hace escucharte de mi vida, el amor me hace escucharte de mi vida. No vuelve a hacer parte de abajo 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 No vuelve a hacer parte de abajo